Ucania pierde 8 aviones en ataques en 2 aeródromos militares. Mientras Estados Unidos discute la posible entrega de cazas occidentales a Kiev, las fuerzas aéreas ucranianas están sufriendo pérdidas, y muy importantes. La víspera, las fuerzas aéreas rusas llevaron a cabo ataques con misiles de alta precisión contra los aeródromos de la Safu han dado sus frutos. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso en otro resumen de la operación especial. Ayer, 24 de agosto, el ejército ruso felicitó al régimen de Zelensky por el día de la independencia de Ucania con una serie de ataques contra aeródromos militares, puestos de mando, estaciones de tren y otras infraestructuras militares. Los regalos fueron entregados por bombarderos de largo alcance Tu-22M3 y sistemas de misiles Iskander. El ataque de misiles aéreos de alta precisión en el aeródromo de Mirgorod, en la región de Poltava, confirmaron la destrucción de tres Su-27 y dos Su-24 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tres aviones ucranianos han sido destruidos en el aeródromo militar de Dnipro, en la región de Dnipropetrovsk. El puesto de mando de la agrupación Kakovka de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Novibug, en la región de Nikolaiv, ha sido destruido. El enemigo sufrió pérdidas de 64 personas y 7 vehículos. El impacto directo de un misil Iskander sobre un tren militar en la estación de ferrocarril de Chaplino, en la región de Dnipropetrovsk, destruyó a más de 200 efectivos de las Fuerzas Armadas Ucranianas y 10 vehículos de las Fuerzas de Reserva desplegadas para ayudar a la agrupación ucraniana en Donbass. En Shepetipka, en la región de Kmelmitsky, los ataques aéreos destruyeron talleres donde se reparaban vehículos blindados y lanzacohetes múltiples. En Zaporizhia, la planta de Iskra, que repara radares de defensa aérea y sistemas de guerra de contrabatería, fue atacada. Allí también fueron destruidos los edificios de la empresa Migremont, donde se reparaban los aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las felicitaciones fueron apoyadas por ataques de artillería y de aviación operativa táctica a lo largo de toda la línea de contacto y en la zona en Siva. Fueron alcanzadas 149 concentraciones de tropas enemigas, 7 puestos de mando, 4 depósitos de municiones y un depósito de combustible y lubricantes. Como parte de la guerra de contrabatería, se suprimieron las posiciones de los lanzacohetes múltiples GRA y los obuses D-30. Las fuerzas de defensa aérea rusa derribaron 5 drones ucranianos e interceptaron 19 proyectiles de lanzacohetes múltiples estadounidenses y Mars cerca de la central hidroeléctrica de Kakovska.